Música Paciente 1, Roberto Un curilero de Puerto El Triunfo, Usulután Luego de varios días con fiebre, llegó al hospital Rosales Es realmente un paciente que vino a consultar a finales de febrero, inicios de marzo Y trabajaba de recolectar curiles Entonces nosotros también pensamos que también podría ir y venir al cuadro febril, ¿verdad? Y descartamos hepatitis, laptospirosis, descartamos diferentes tipos, ¿verdad? Que le podrían dar Aunque dieron con un antecedente médico que les dio un camino en el diagnóstico Hay un antecedente de una tuberculosis pulmonar Incluso ya había sido dado de alta de un hospital periférico Se le detectó lesiofagocitosis, estuvo aproximadamente dos meses ingresado acá Desde el inicio, a pesar de la dosis de quimioterapia, de los esteroides Se mostró refractariedad Quiere decir que a pesar del tratamiento, persistía activa la enfermedad Tanto en médula ósea como evidenciando los exámenes de laboratorio Se le dieron aproximadamente 5 o 6 dosis de etopósido Que es la quimioterapia Y a pesar de eso, continuó Los tratamientos continuaron Hubo una leve mejoría Pero la salud de Roberto se fue deteriorando Volvió a presentar elevación de todas las enzimas Los marcadores que nosotros tomamos como esteofagocitosis La semana pasada, el 18 de mayo, Roberto falleció El paciente 1 se pudo sacar una muestra para determinar el accionar de esta célula maligna Y un cuadro pulmonar Pensando que también la presencia de esofagocitosis estaba a nivel de pulmón Desgraciadamente no lo pudimos comprobar El cuadro sintomático del paciente no permitía realizar un examen que se llama biopsia pulmonar Unos de los pacientes que sangran Sangran Hay una sustancia que se llama fibrinógeno Que es importante para la población Algunos de ellos tienen cero de fibrinógeno Eso quiere decir que esa gente puede sangrar en cualquier momento bastante Si existiera un protocolo para diagnosticar y un orden en el tratamiento Los casos podrían no ser mortales Me comentan los médicos Antes de entrar a la sala Tomamos las medidas necesarias Porque adentro conocí a la paciente 2 ¿Aquí? Tampoco Mañana conozca su caso Ricardo González Investigación especial Música J sarance